Mire, José Alfredo, déjeme hacer una denuncia. En el sector del embrujo 2, envié unas fotos ahí a la producción. Limpiaron el lunes con los retrovisores de los... Ah, yo pensé que era con los... O sea, ok. Sí, ya usted sabe. Eran las tres... Miren ahí. Bueno, ese es un video donde ellos se desmontan en un sonata. Miren ahí. En un sonata, esos individuos... ¿Es un operativo? Sí. Dicenme, ellos hicieron un operativo de recoger retrovisores. Es un operativo. Mira cómo que llegan. Y forzando. Entonces, atención Policía Nacional. Ustedes son rateros. Sí, pero no deja de ser. Pero claro. Entonces usted dice, yo hoy tengo que amanecer con dinero para poder comprar los retrovisores porque eso puede provocar un accidente. Me gustaría saber dónde está el señor de los derechos humanos, el señor María, a ver si paga los retrovisores de esos ciudadanos que pagan impuestos. ¿Por lo están viendo? ¿Verdad? No, parece que... ¿No es porque está señalando ahí? Sí, está señalando después, en la mañana, cuando estaban verificando la Cámara de Seguridad. Ah, ok. Para ver quién es, si se podían ver. Se dice que es un sonata color naranja. Oye, pero le dio trabajo. Se le dio trabajo. Ese. Fue en varios vehículos. Ese espejo. Muchos vehículos que ellos limpiaron. El sector del embrujo 2. Tres de la mañana, dice la Cámara de Seguridad, que fueron ellos a recoger su Navidad. Atención, el presidente o el director de los derechos humanos, en el sector del embrujo 3 de la ciudad de Santiago, lo están esperando para que usted le compre los retrovisores a esos ciudadanos que fueron deposejados de esos ladrones y esos delincuentes. Es bueno que él pase por ahí y le lleve el dinerito a ellos para que compren esos retrovisores. Y mire, y a veces también le quitan los ribetes a las jipetas, especialmente a la marca Ford, que parece que son costosos. Esa es la Ford, la jipeta Ford. ¿Usted ve cómo lo estaba forzando? Pues a lo mejor, además del espejo, quizá le estaba quitando el ribete. Pero eso es fácil, no es tan fácil, digo, perdón, de poder encontrarlo. Hay que hacer una visita a los que venden. Sí, porque alguien lo compra. No, pero muchas veces lo compran particulares. Sí, no establecimientos, sino que son tan ladrones como ellos, porque el que compra algo robado. Y que son tantos repuestos usados. Óigame, el que compra algo que ha sido robado, que no tiene ningún documento, es tan ladrón como el que hizo este hecho. Pero la policía sabe, porque hay fichas puertas de gente que se robó y cuando tú lo sales a buscar, mira a fulano, ellos se comunican. Pero... En el embrujo, dime una vuelta en el embrujo 2 tal día, ellos saben quiénes fueron. Pero son muy benévolas las sanciones. Las sanciones. Son benévolas. Lo llevan allí. No, es por... Óigame, y solamente hay que ir a un juicio. El que va a un juicio, el que ha ido en algún momento a una audiencia y ve a un muchachito de estos, dice, no, no, no. Pero este no es capaz ni siquiera de romper un plato. Tiene una carita... Y te llevan a telarma. Óigame, hermano, y son unos delincuentes, unos desalmados. Unos rastreros. Y los papás ahorita dicen, los padres, ay, que mis hijos no eran así. Exacto. Pero el papá no pregunta, ¿cuándo llevo eso yo, Edan? Porque si su hijo no trabaja, ¿con qué compró eso yo, Edan? ¿Con qué compró ese teléfono? ¿Con qué le da dinero a usted para la comida? Eso no lo justifica. No, no. Eso no lo da... O sea, su hijo es bueno. Eso no lo justifica. Ah, pero que tú... Usted se está beneficiando de la abundancia de su hijo. Ajá. Y es que es más bueno lo fácil. Entonces, ahorita, un agente de esos, por ejemplo, alguien, quillado, saca una pitola, con esto no estoy diciendo que debe ser así, pero, Dios mío, entonces, ¿quién me va a pagar ahora los otros emisores? Y yo vuelvo y lo compro, y vuelvo y lo hago, y vuelvo y lo hago. Costoso. Sí. Entonces, la policía está cansada también de lo mismo, lo mismo, lo mismo. También hay que ponerlo en el lugar de la policía. Que sale cada día, cada día, porque también ahí yo le pregunto al señor presidente de los derechos humanos. ¿Y por qué tú no hablas de la policía? Que sale cada día a defender... Yo digo que no me vale ningún respeto a mí. No, no, no. Que cada día sale la policía a defender. Que sale cada día con pocos recursos la policía a través de esos delincuentes. ¿Usted recuerda la ola que hubo hace poco? Porque ya ha calmado, y qué bueno que sea así. La ola de muertes. ¿Usted recuerda que hubo una ola de muertes? La semana... De atracos, de asaltos. Pasadas, sí. Y todo eso, los derechos humanos no salieron. No. Después vino la policía, limpió un poco el asunto, ahí vienen los derechos humanos. No, porque él va al Palacio de la Justicia de la Policía a defender a un delincuente. Exacto. Pero yo quiero ahora que él venga a Santiago, yo le invito a que venga a Santiago, usted me puede llamar, que yo lo llevo al sector y lo llevo a quienes le sustrayeron para que usted le colabore con sus amigos delincuentes que le robaron esos retrovisores. ¿Cómo fue? Con sus amigos delincuentes, para que le lleve el dinero a esos ciudadanos que pagan impuestos y que se levantan cada día a trabajar por el bien del país. Usted debe de llevarle esos retrovisores. Creo que fueron 10 vehículos. Sí, sería bueno ver la imagen otra vez, señor director, si es posible. Hay unas... Para que la gente vea cómo estos delincuentes, eso es en la madrugada. Mire, como usted dice, ahí es verdad, creo que es una fora esa, que son costosos. Ahí van, ellos vienen, se desmontan. Mire otra ahí. Miren dónde se colocan, en el medio de la vía incluso. Mire otra, hay varios. Y llegan, uno se va por un... son dos, se desmontaron los dos. Y ese vehículo lo dan fuera. Y ahí, claro, pero... Ese es un sector medio que tiene una sola entrada. Los vehículos le dan... Son tan arrestados que tiene una sola entrada el sector del embrujo 2. Ahí es algo pequeño. Una sola entrada y una sola salida. Sí, pero imagínense, a esa hora de la madrugada, Richard. ¿Quién va a estar... Claro. ...pensando, además usted durmiendo y todo eso. Ese es el sector por donde está la cancha. Se me va el... Eso es viendo la cámara del frente. Parece que no era muy experto el primer ladrón. Sí. El ladrón que se quedó para esos fines. Van a tener que hacer un taller, un curso. Tiene que hacer, de poder despegarlo. Es a la fuerza que está haciendo. Es a la fuerza. Y usted dice, mire, que usted viene y le da un tablazo ahí. Y ahorita viene el papá a decir, no, porque ese no es mi hijo. Ah, claro. Usted le da un tiro. Sí, no es mi hijo. Lo marcan y ya... Entonces, el hombre decente, el hombre trabajador, que agarra a un delincuente de estos... Muchachos, eso no pasa seguro de 18 años. No. Me imagino yo. Está buscando solidaridad para 24, para explotar botellas. O está buscando la muerte. Sí. No.